Continuamos con el siguiente video. Bueno, ahorita Juan se puso como un hombre de hogar. Dice que él hoy va a ocupar mi lugar y yo voy a ocupar el de él. O sea que a mí me va a tocar que trabajar. Pero lo que pasa es que... Lo que pasa es que... Bueno, por acá tenemos a Juan que dice él que... Allá en Estados Unidos trabajó de doblar ropa. Entonces ahorita... Esa mentira, Juan trabajó en otro trabajo. Entonces, esas son sus playeritas que él tiene ahí, ve. Algo estiradas, pero todavía sirven. Vamos a la piscina. Ah, sí. Y nunca, cuando vuelvo yo a la piscina ni siquiera me acuerdo de llevarse. No, lo que pasa es que... No, eso debería dejarlo donde están tus calzonetas. ¿Dónde estás poniendo la calzoneta? ¿Sabes por qué? Porque en un momento de prisa, este... No lo encuentras. Ya no lo encuentras. Sí, ese es el problema porque siempre cuando salimos, luego cuando llegamos, ya ni me acuerdo dónde está, dónde se quedó. Así es. Entonces, Juan, él decidió agarrar lo que es esta parte y esta parte. Ahorita Juan pues muestra. Aquí está. Aquí está esta parte, vean. Ve, aquí donde él tiene doblado su ropa. Hoy, él pues también... Bueno, los dos estamos aquí tratando de hacer que terminemos más luego. Porque solo uno pues no da la mano. Entonces, Juan muestra ahí en la otra parte. Aquí es el área de tus pantalones, va. Y tus playeras. Pantalleras. Sí. Y aquí... Ay, miren a Juan. Bien bueno él para doblar ropa. No, no soy bueno. De hoy en día, todos los días se lo va a doblar la ropa. Lo que pasa es que tengo que comprar sechas así pequeños. Pequeños. Sí. Y allá muestran el mío, Juan. En el mío, ajá. Ahí quedó el mío. Aquí falta como... Ah, sí. Ahí, ese yo lo estaba ordenando. Ese sí yo lo ordené porque si no van a pensar que solo Juan lo está ordenando. Pobrecito, van a decir. Bueno, aquí quedó lo mío. También quiere serchas de esta clase B del celeste. Sí, está mejor. Ajá. Pero para mientras lo dejamos así porque vamos a ir a comprar y cuando vengamos ya solo se cambian. Sí, solo se cambian. O sea, ya están ahí. Ajá. Por acá yo también, pues ya me agarré uno. Miren, aquí tengo todas mis cosas. Es única falta. Es única falta. Aquí tengo lo que es, pues... Cuando yo no lo solté, nunca, nunca miré eso ahí en mi como se llama, pero... Ni esto. Ni las toallas. Bueno, yo sé que toda mujer... Yo voy a decir, me da vergüenza enseñar eso, ¿no? Porque todo hombre que tiene esposa sabe para qué sirve eso. Y también tienen hijas, pues saben. Aquí tengo, pues, todo lo que son mis hisopos, colgarte, mi cuento para lavarme la cara. Aquí está el perfumito que me regaló Rosemary. Todavía tengo que ir a traer mis demás... Mis cosas, pues, lo que más me falta. Aquí tengo un polvo. Este peine que me regaló la Neily para mi cumpleaños. Mi crema y alcohol. Vitamina E. También. No, de veras que el alcohol es bueno tener, Juan. Sí. Es bueno mantener alcohol. Este es un spray que me estaba echando en una herida, ¿ve? Pero como ya se me sanó una vez que me corté el dedo. Y por acá está también la cartera que me regaló Stanley, ¿ve? Cuando fue el... Bueno, van a pensar que me lo regaló así nada más, ¿no? Cuando fue el intercambio. Y, Juan, pues, por ahí en esas gavetillas, pues... Aquí no me acuerdo qué tengo yo. Yo metí algo aquí. Ah, mi toallita de secar la cara. Ahorita vamos a mostrar lo que es en el área del Dilan. Por acá ordené yo. Aquí sí, pues, yo me encargué de ordenar porque solo yo sé cómo puede quedar la ropa. Porque Juan lo va a tirar como caiga. Esto son su ropa para salir, pantalones. Aquí están sus playeritas también para salir. Le puse algo aquí para que no se vaya a juntar como un polvito así bien feo. Por acá le puse... Esta fue de su crema que ya casi ya no se le perdió, ¿cómo se llama? Para las caldaduras. Su gel. Cuando le da gripe. Uno, pues, le soba su pechito. Y por acá, miren, tenemos aquí colgué yo, pues, lo que es todos sus cerchitas. Sus suetercitos. Algunos, pues, que ya no le quedan, pues, ya no se van a colocar. También sus frazadas. Miren, este Juan lo puso. Víjense, mira quién lo puso. Que está algo desordenado. Por ahí tenemos sus frazadas. Ah, aquí está también lo que Wendy le regaló. Para su cama es un colchón, pero como Dylan todavía no tiene cama propia, entonces todavía no se le ha puesto eso. Por acá tenemos la ropa que él usa para andar aquí en la casa. Así puede ir caminando cuando se pone a jugar. Y en esta área, pues, tengo la ropa que es para dormir. Esto es... Ah, no, este sí no va aquí. Este va aquí abajo. Porque este lo usaba antes para salir, pero se puso todo así como todo blanco, güey. Entonces ya no. Y ahorita les voy a mostrar por acá. Miren cómo quedó. Ahí le puse sus peluches al Dylan, güey. Ahí está. Ajá, para que se distinga bien de quién es. Dónde vienen sus peluches. Ajá. Y miren, por acá tenemos el desorden que sigue. Porque la ropa, pues, sea como sea, se va a revolver. Entonces, vamos a ir a traer lo demás que está abajo. Yo lo voy a ir a traer. Juan se va a quedar aquí ordenando. Creo que él va a seguir grabando aquí arriba. Yo voy a ir a traer lo que falta. Todavía hay un baño. Un baño igual que ese que está allá, ¿ves? Igual que ese. Entonces, este, voy a ir a traerlo. Porque si no, nos va a agarrar la tarde. Todavía no hemos almorzado. Porque tenemos este tiradero aquí. Como que no dan ganas de almorzar así. Teniendo un montón de... Ahora, toda la ropita que ya no se va a usar. Pues, ahí sí, este... No, dejar abajo todo lo que... Lo que no... Ya no usamos porque yo tengo ropa que ya no... Yo no lo voy a usar. Así como este, nunca lo voy a usar. Ese sí no, ¿verdad? No, pero no creo que lo voy a usar. Mira, pues, si ya no te sirve, mejor regalalo. Sí, es lo que voy a hacer. Ajá. No voy a regalar así como se llama que ya no sirve. Sino que voy a regalar lo que sí sirve todavía. Así como eso, si ya no lo usas, mejor regalalo. Yo pensé que lo iba a usar, pero no, nunca lo he usado. Sí, está nuevo. Y fue como quedó ya, ya listo. Entonces, vamos a ir a traer... Ah, ¿eso qué dice ahí? Pero déjalo al revés porque se va a ensuciar. Se va a ensuciar si se cae ahí y ya se mancha. Está bonito, Juan. Juan, pero tú casi no usas esos colores, casi solo negro. La gente dice, oh no, Juan, solo playera negra, solo playera negra. Y miren, hoy sí, agarrando aquí el tema, él, miren, solo negro. El único rojo que tiene aquí. Ese es el único que tiene. Porque de ahí para adelante, los pantalones sí. No lo van... Ahorita que está cambiando un poco, está usando pantalón negro. Pero de ahí para adelante, azul, azul y azul. Solo azul. Ajá. Solo tengo negro nada más. ¿Dos? Dos. Dos negros. Entonces, vamos a continuar cuando ya pues traigamos todo acá arriba y vamos a acomodar bien. Bueno, entonces a mí me toca pues grabar un poquito. Mientras que Daidin va a empezar a acomodar lo que es la ropa. Porque la verdad es que hay bastante. Como pueden ver, hay un montón todavía aquí que hay que recoger. Y abajo... Ah, sí, es mi pantalón. Y abajo también todavía tenemos mucha ropa. Pues ojalá que a ustedes pues les vaya a gustar estos videos que queremos compartir con ustedes. Pues es bueno para nosotros también que ya es un pequeño logro. Porque la verdad es que cuesta comprar cualquier cosa. Y como pueden ver, ya tenemos lo que es el ropero. Solo falta acomodar lo que es la ropa. Entonces, ahí como pueden ver. Así es, entonces ahorita a mí me toca porque ya la ropa de todo ya está casi doblado. ¿Y el mío? Sí. No puede ser que el mío pues pueda quedar de último, ¿no? Mejor parejo. Y en esa área pues todavía nos falta. Pero, como yo tengo aquí en la maleta también, voy a adontarlo. A mí siempre me gusta mantenerlo. Lo mío pues, cuando lo mantenía abajo, pues lo tenía más al derecho, no al izquierdo. Porque se puede caer, digo yo, y se ensucia. La verdad que sí. Pero pues gracias a Dios ya tenemos esto. Ya tenemos el ropero que Juan, verdad, yo desde hace tiempo le había dicho que compráramos uno para que no nos saliera tan caro. Pues comprarlo pues entre los dos. Entonces, yo nunca, nunca me imaginé que Juan pues lo iba a hacer, lo iba a traer. Solo me había dicho sobre esas cajitas. Yo no creía porque yo no decía, mismo que viene un chifurín ahí metido, decía ahí en mi mente, va. Así como algo sobada. Pero mire. Sí, como cuesta traerlo hasta aquí, entonces yo fui a buscar y yo dije mejor. ¿Y de dónde lo buscaste? Allá en una agencia. Una agencia de viajes. Una agencia de viajes. Pues bueno, pues ahí está. Entonces, como pueden ver, pues yo también, yo admiro mucho el trabajo de la mujer. Porque la verdad es que si cuesta, cuesta también eso. Porque la verdad es que la paciencia que necesita, bastante paciencia necesita para que, para que esté cómodo lo que es la ropa, las cosas en la casa, por eso es lo que hace la mujer. Para que él se dé cuenta, así como él, ahorita estaba doblando ropa. Y siente él, porque mira Juan, mira todo el ciudadero que está ahí. Bastante. Entonces, todas las mujeres más y tienen más hijos. Ah, sí. Hay familias grandes. Sí. Y hay más ropa. Sí, por eso que la mujer, pues la verdad es que hay que valorar también su trabajo. Y así como eso, de doblar ropa, de hacer la comida, todo. Y de la casa más, porque así pues. Y aunque hay maridos, ¿verdad? Que son como más machistas, dicen. ¿Y la mujer qué hace en la casa? No hace nada, solo está en la casa. Pero cuando vas a revisar tu mueble, tu ropa está doblada. Sí. A la ama de casa no la va a saber que anda todo el tiempo bien cambiado, porque uno siempre se ensucia. Sí. Uno siempre se ensucia. La comida, lavar trastes, todo eso. Entonces, para los hombres, ¿verdad? Para los que son machistas, deberían de valorar más a su esposa. Sí. Y yo creo que el video, pues, se va a finalizar por acá. Porque yo tengo que seguir dolando. No, y lo que vamos a hacer, pues, yo lo que digo que hay que lavarlo, hay que hacer, dejarlo todo bien, bien aquí. Para que vean cómo está ahorita y se va a enseñar también cómo va a quedar después. Entonces, ahí está. Porque también las camas se van a componer. Sí, hay bastante ropa, tenemos que mover nuestra cama, todo eso. Y el piso también tenemos que lavar, todo eso. Entonces, vamos a continuar el video, pero después. Nos vemos. Adiós. Adiós.